La opinión pública puede estar pensando que se están otorgando nuevamente privilegios para personas involucradas en hechos muy graves. Es que yo creo que hay una deformación y les toca a usted a los medios de comunicación establecer lo que es una sanción y lo que es una medida cautelar. Entonces no hay ningún tipo de privilegio. La medida cautelar tiene que ver con el aseguramiento del proceso. Con las medidas sustitutivas se puede asegurar la marcha del proceso. No hay ningún privilegio. Es una situación que establece la ley. Ellos están amparados al estado de inocencia. Entonces distinto sería en el caso, en otro tipo de casos que es un privilegio que no establece la ley. Pero eso no se trata de un privilegio. El juez lo que va a santear si la investigación puede llevar su curso estando ellos con medidas distintas. En este caso, toda la prueba la tiene el Organismo de Investigación Judicial, toda la prueba la tiene el Ministerio Público y ya han pasado nueve meses. No se puede afectar el proceso de ninguna forma. Entonces, está en ustedes como medios de comunicación informar a la ciudadanía de qué se trata esto. Es una medida cautelar. Aquí no se está resolviendo la situación jurídica definitiva de los imputados. Para que la gente entienda que esto continúa. Es un proceso de investigación abierto todavía. Es un proceso que por la complejidad del mismo y la cantidad de imputados va a tardar muchísimo tiempo.